Compadre Chamba Un golpe él mandaba a la lona Pero que vale salió su rival Y él decía me van a matar Pero que vale salió su rival Y él decía me van a matar Compadre Fali y el mismo Antonio Aquí está el oro Dice Lluvias que caen Lluvias que explotan Aquí comienza esta derrota Lluvias que caen Lluvias que explotan Aquí comienza esta derrota Tú eres para mí Como una gota Que cae al piso Y es un juego preciso Tú eres para mí Como una gota Que cae al piso Y luego se explota Si se pegara el loro Lo cantara con mi chamba Lo cantara con el chamba Dice que dice así Rubio Este creía guán de la costa Que con un golpe mandaba a la lona Este creía guán de la costa Que con un golpe mandaba a la lona Pero que vale salió su rival Y esa riqueza lo va a matar Pero que vale salió su rival Y esta lona lo va a mandar Lluvias que caen Lluvias que explotan Así comienza esta derrota Lluvias que caen Lluvias que explotan Así comienza esta derrota Tú eres para mí Como una gota Que cae al piso Y luego se explota ¿Cómo dice? José Luis Ramírez Y Harry Sensación ¿Cómo dice? Lluvias que caen Lluvias que explotan Así comienza esta derrota Lluvias que caen Lluvias que explotan Así comienza esta derrota Y pégale la mortal Y pégale la mortal Tú eres para mí Como una gota Que cae al piso Y luego se explota Lluvias que caen Lluvias que explotan Así comienza esta derrota Te la debo ahí